Breves del espectáculo. Christian Nodal prepara su próxima gira botella tras botella tour por los Estados Unidos. Hola, les comento que, después de un noviazgo de casi 10 meses, el cantante de regional mexicano Christian Nodal y la estrella del pop Belinda anunciaron su compromiso a través de las redes sociales este 25 de mayo. Las reacciones de la familia de ambos cantantes y de otros famosos fueron de los grandes temas de conversación. Ahora es Christian Nodal quien da más detalles de su compromiso con la actriz y de cómo se siente al respecto. El cantante brindó una entrevista a la agencia EFE, donde aseguró que tiene millones de sueños y que una de sus principales motivaciones es su mujer, como se refiere a Belinda de tiempo atrás, así como su familia. Lo dijo con estas palabras, siento que cuando estás haciendo las cosas bien, estás enfocado y vas cumpliendo objetivos en todos los sentidos de la vida. Estoy dejando que la vida me sorprenda, no más estoy disfrutando y dando lo mejor de mí en todos los aspectos, contó el artista. Christian Nodal aseguró que se siente bendecido por la nueva etapa que está viviendo junto a su prometida y agradecido con sus fans por todo el apoyo que le brindan. Me siento muy positivo, con toda la energía para llenar al mundo de lo que me está llenando a mí la vida, aseguró. Además de prepararse para su futura boda, Christian Nodal tiene muchos planes en el ámbito profesional, puesto que prepara la gira Botella tras Botella Tour que consistirá en varios conciertos en Estados Unidos. Esta gira surgió gracias al enorme éxito que ha tenido el tema Botella tras Botella que el cantante de Regional Mexicano lanzó en abril junto al rapero Yera MX, quien será el invitado especial en la gira. Christian Nodal reveló que, después de los grandes conciertos que brindaba, siente que va a regresar a los inicios debido a las limitaciones por la contingencia. No tengo idea de cómo será, lo que sé es que vamos a disfrutar mucho, aseguró el famoso sobre sus próximos conciertos. El intérprete de Adiós Amor señaló que le gustaría hacer una gira también en México, sin embargo, debido a la situación, prefiere esperar a que sea totalmente seguro dar más conciertos en ese país. Lo haré en México, pero mientras sean lugares con medidas sanitarias y demás, pero si no es así, no lo haré, reveló. La próxima gira de Christian Nodal comenzará el 14 de septiembre del 2021. Finalmente, el cantante aseguró que esta nueva etapa que está viviendo la va a disfrutar al máximo. Mientras no esté retirado y sea viejito, siempre va a ser una nueva etapa en la vida, aseguró. Y bien, ¿qué opinas de los planes y sueños de Christian Nodal con Belinda y en su carrera? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Mandamos cariñosos saludos a... Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.